¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Cinger 216, como dice el título de esto el Hypercar del 0 a 100 en 1,9 segundos y bueno, como sabemos desde Los Ángeles llega este superdeportivo híbrido de más de una potencia de 1250 CV sucesor espiritual del primer deportivo hecho con impresión 3D y que se va a conocer este año 2020 en el Salón del Automóvil de Ginebra y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? bueno, un año más se acerca el Salón del Automóvil de Ginebra y eso suele significar una gran cantidad de novedades no solo de los grandes nombres que todos conocen con sus lanzamientos habituales sino también y especialmente en los últimos años de pequeños y nuevos fabricantes automotrices que buscan mostrar sus rompedoras propuestas entre los gigantes de la industria automotriz bueno, la última marca en sumarse a esta fiesta ha sido la compañía Cinger Vehicle su nuevo fabricante con sede en Los Ángeles, en California que se muestra con un llamativo superdeportivo llamado Cinger 21C llamado así porque su objetivo es el de crear una Hypercar para el siglo XXI bueno, porque a misiones no les faltan especialmente viendo sus videos en los que parece echar un primer vistazo a un modelo con una espectacular silueta propia de un prototipo de Le Mans que cuenta incluso con el volante colocado en el centro al estilo del McLaren F1 y en el que se deja ver un moderno chasis de fibra de carbono y cómo se fabrican algunas de sus piezas bueno, sin embargo, si por algo destaca esta introducción a este nuevo modelo su impresionante cifra de aceleración que hace el 0 a 100 en tan solo 1,9 segundos una zona reservada únicamente para algunos de los más prometedores eléctricos del futuro como el Tesla Roster, el Rimac C2 y el Aspark Owl y bueno, sin embargo, a diferencia de todos ellos este Cinger 21C mantiene un motor de combustión y es que cuenta con un tres motriz híbrido desarrollado internamente capaz de ofrecer una potencia de 1250 cv y bueno, un motor al que se puede escuchar en su último video que se puede ver justo arriba y bueno aquí está, pero no lo vamos a ver porque es muy largo en su comunicado Cinger deja algunas claves de su primer modelo la marca asegura ser la primera en desarrollar nuevas tecnologías de fabricación para diseñar un innovador hypercar y bueno el modelo que según la compañía Cinger va a garantizar un rendimiento dominante quizá lo más interesante sea que detrás de esta compañía Kevin Sanger, CEO de Divergent 3D una compañía que precisamente logró construir un super deportivo one-off a partir de piezas fabricadas con impresión 3D y que recibió el nombre de Driver Hand Blade un concepto que al parecer podría tener como sucesor este modelo bueno, ahora listo para llegar pronto a producción heredando todas sus innovadores técnicas de construcción y bueno, se habrá que esperar se habrá que seguirlo muy de cerca especialmente cuando abra sus puertas el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra de este 2020 mientras que el Singer Mientras que Singer Vehicles ofrecerá más detalles de esta su ópera prima en un evento que va a tener lugar el próximo día 3 de marzo y con esto me despido adiós, camifuera, chao